Otros demás habitantes de esta ciudad hicieron llegar a zona periodística las imágenes de una de las muchas fugas de agua que existen en el puerto encenadense. Esto fue lo que captaron y compartieron los vecinos de esta ciudad. Buenas tardes a todos. Miren cómo nos dejaron una fuente aquí en Puerto de Mal, en Ventana al Mar. Glorieta, Glorieta, porque hay que darle vuelta. Pues bueno, Glorieta, miren, hay que darle vuelta. Y sobre estas fuentes o estas fugas, el director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, Marcelino Márquez Wong, informó que se estima que el 32%, sí, el 32% del agua que se distribuye en la ciudad, o se fuga, o se la roban, o como se dice actualmente, se la huachicolea. La situación actual de la CESPE es delicada, es muy frágil, a un punto vulnerable por cuestiones de fugas, de huachicoleo, que nos arroja cerca del 32% entre fugas y el huachicoleo del agua. Aunque parezca una palabra extraña, rara, pero está sucediendo, está sucediendo. Entonces nos dimos a la tarea desde el primer día a revisar las fugas, para empezar a controlar fugas y empezar a meter medidas en la gente que tiene tomas de agua directas, o clandestinas, se pudiera decir, pero también necesitamos revisar las cuestiones de los pozos, la cuestión del flujo inverso, y tener la certeza de que nuestros volúmenes de agua son garantizables para poder proveer a la ciudadanía de este vital líquido en el menor tiempo posible. Gracias. Gracias. Gracias.